Hola, soy Emilio Meléndez. Soy Alisson Méndez. Representante de un grupo de estudiantes del ciclo 8. Doctorado en cirugía dental de la Universidad Evangélica de El Salvador. Nuestro proyecto es un manual en idioma braille acerca de la higiene bucal. Comenzamos con este proyecto en el segundo ciclo del año pasado. En el que intentamos buscar el proyecto que más impacto podría tener a día de ahora en nuestra sociedad. Pues para mí representa este proyecto un gran avance podríamos decirlo para la odontología en nuestra sociedad porque es algo que normalmente no se ve implementado. Hicimos visitas de campo a escuelas de niños discapacitados y así comenzó el proyecto. Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez, coordinador del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Universidad Evangélica de El Salvador. Como Centro de Apoyo a la Tecnología brindamos asesorías, brindamos seguimientos, buscamos proyectos innovadores, proyectos que se podrían registrar. En ese sentido nosotros identificamos el proyecto de odontología, el cual tiene un potencial grandísimo y viendo la innovación que ellos han llevado se les dio el seguimiento, el asesoramiento necesario hasta el momento que ellos pudieron registrar su proyecto de investigación. Pues nuestro siguiente paso, lo que tenemos presente y estamos evaluando siempre, es sacar un volumen dote de nuestro manual de Braille y ya sería modificado, mejorado también. Encontrar otro tipo de, podría ser técnicas para este tipo de personas que se tendría que evaluar y también estudiar, verdad, para ver si son factibles estas técnicas o no.